Los Quienes Este corazón cayó tum-tum Este corazón se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Y que imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca sabía lo que iba a pasar Y que me imaginé que me iba a enamorar Y que lo que me digas y me emocioné No es amor Este corazón cayó tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Y que imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca sabía lo que iba a pasar Yo nunca sabía lo que me imaginé que me iba a enamorar Y que lo que me digas y me emocioné No es amor Este corazón cayó tum-tum Este corazón cayó tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía y me emocioné Todo lo que hacía era vacilón Y que lo que me digas y me emocioné No es amor ¡Viva la vida! 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 Gracias por ver el video.